¿Qué autoridad le ha firmado esa carta de ventas? ¿Quién le firmó la venta? Claro. Me pregunto, ¿no es cierto? ¿Cómo quiere poder hablar? Así habla, así hasta otros. Ahora, hace poco se han robado ciento cabezas de ganado la NAR. No sé. ¿Qué tienes que ver con esto? ¿Qué vas a decir? No sabe nada. La gente siempre te ve por la zona. Estás creo, tienes antecedentes ya por robo. Bueno, si tengo antecedentes, yo no tengo antecedentes. ¿No tienes antecedentes? Días de años sí tengo, como te digo mamá. Disculpa, no tienen antecedentes. Él el mes, el 22 de marzo, se ha robado mis reses y se escapó en Canta. Pero ahorita el camión, yo quiero justicia, el camión está depositado en Canta. Él se escapó en Canta, no prestó apoyo a la policía. Él se escapó, él da su nombre en acá. ¿Qué puede decir al respecto a lo que dice la señora? Se robó mis vacas. ¿De Pirca? Se robó de Pirca. De Pirca se robó, está metido. ¿Qué puede decir lo que dice la señora? Claro que la señora ve en guinada, no como por sus espacios. Pero como decía yo, yo hubiera estado ahí. ¿Cómo me voy a escapar yo? ¿Quién me ha visto lo que me ha escapado? ¿Y ahora por qué caíste? Todo se cae, todo llega su momento, tiene que caer. No es que dices que él me ha visto. Te escapaste del camión, lo que está detenido allá en Canta. Ya se escapó por Tambo. Háblalo, que es la verdad, su agresión. Háblalo, que es la verdad. Me has hecho llorar. Me has hecho llorar las mejores vacas. Me conoces a Ítalo, me conoces a Ítalo Cubas. Pero mira, ¿qué te puedo decir si él no conoce a Ítalo Cubas? Él no conoce a Ítalo. ¿Cómo no vas a ver? Si sabe la señora, ¿por qué no lo trae? Es tu paisano, tu vecino por ahí. Está bien, pero entonces si ella sabe, ¿por qué no lo trae? ¿Qué así es? Señora, canta, canta, está, ¿de dónde? ¿Tú te calificas de ser inocente, de todo lo que te están acusando? Sí, la señora dice que lo conoce al señor. Entonces, ¿quién le trae a qué lo jade? Va a caer también, va a caer también. Entonces, ¿quién se están robando los ganados arriba, en la parte alta? Yo no soy el único. ¿Ah, tú no eres el único? Ya ves, ya, ya, hijo, ya, hijo. Entonces, ¿tú también? Ya ves, ya, hijo, ya, yo no soy el único. Ya aprobaste. Yo no, como dicen, no me puedo decir, déjalo. ¿Sabes? ¿Sabes a tu compadre, a tu compinche, de la uva? Yo no sé, a mí me van a avisar. Bien claro, ha dicho, yo no soy el único. Entonces, estás culpándote.